En este vídeo vamos a ver una aminación reductiva con la reacción de leuzcar. Vamos a convertir una acetona en una amina, utilizando una sal del ácido fórmico. Si te gusta el vídeo, no olvides dar un like y suscribirte. La reacción de leuzcar se compone de dos etapas. En la primera se forma una formamida. En la segunda se convierte la formamida en una amina por hidrólisis ácida. Para proceder vamos a montar un equipo de destilación con un embudo de adición y un baño de aceite. Pondremos en el matraz 18 gramos de formiato de amonio y lo fundiremos. El formiato de amonio funde entre 100 y 110 grados. En el embudo de adición pondremos 9 gramos de 4-isobutil acetofenona y la añadiremos cuando el formiato esté totalmente fundido. Con agitación vigorosa mantendremos la temperatura entre 120 y 140 grados durante una hora. Y después se aumenta la temperatura entre 180 y 200 grados y se mantiene así durante 4 horas. El destilado se compone de agua y cetona sin reaccionar. Esta cetona sin reaccionar se puede separar y devolver al matraz. Después de 4 horas y una vez frío añadimos al matraz 20 mililitros de agua. Separamos la forma amida con 3 extracciones de 20 mililitros de éter. Evaporamos el éter en un baño de agua. Para hidrolizar la forma amida la calentaremos con 50 mililitros de ácido clorhídrico concentrado durante 8 horas. En este paso la amina forma un carbohidrato y es soluble en agua. Enfriar y lavar dos veces con 30 mililitros de éter para separar cetona sin reaccionar y otras sustancias neutras. Estos extractos se desechan. La fase acuosa se enfría con un baño de hielo y se neutraliza con solución de hidróxido de sodio al 15% hasta un pH 8 o 9. Podemos observar como la amina se separa del medio básico en forma de aceite. Para purificar la amina la destilamos por arrastre de vapor. Destilamos un volumen de 250 mililitros y lo saturamos con cloruro de sodio. Extraemos dos veces con 30 mililitros de diclorometano. Secamos con sulfato de magnesio anidro y evaporamos el diclorometano en un baño de agua. Se obtuvieron 4,8 gramos de amina. El rendimiento partiendo de la cetona fue de un 53%. En mi próximo vídeo vamos a ver un test de felín. Vamos a ver como determinar azúcares, como hidrolizar la sacarosa en fructosa y en glucosa y como nuestra saliva contiene enzimas capaces de convertir el almidón en una mezcla de azúcares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!